Luciana Tomaszewski estudia Ingeniería Civil en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCE y tuvo la experiencia de cursar un año de su carrera en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wiberach, Alemania, a través de una beca de movilidad estudiantil. Bueno, mi estadía en Wiberach, Wiberach que es una ciudad al sur de Alemania, ha sido de aproximadamente un año, 11 meses, casi 12 han sido, y de las anécdotas más grandes que tengo es principalmente todas las personas que he conocido y las situaciones en las que les he conocido, porque siempre estaba hablando en un idioma distinto, completamente distinto al mío, ya sea en alemán o inglés, para poder relacionarme, y era un desafío cada día, era despertarme y saber que tenía que afrontar una nueva situación, tanto en trámites, papeles, burocracia o también incluso en mis relaciones personales, tenía que enfrentarlas día a día en un distinto idioma. Por supuesto tengo muchas anécdotas desde ir al supermercado hasta ir a dar una clase, ir a mis clases y mis exposiciones orales. Durante mis exposiciones orales siempre estaba el desafío o el miedo de que no sabía si me iba a poder desarrollar completamente o si iba a poder demostrar todos mis conocimientos, ya que debía hacerlo en inglés un principio y al final de la beca en alemán directamente, pero bueno, el conocimiento siempre ha estado debido a que también puedo decir que gracias a la universidad he tenido unas bases teóricas muy bien fundadas, entonces allá el desafío era solamente expresarlas en otro idioma. Personalmente considero que esta beca realmente ha cambiado mi vida, me ha permitido conocer el mundo de otra manera, yo siendo una estudiante de aquí de Santiago del Estero y también recomiendo a veces que los chicos se animen a hacer este tipo de actividades que somos muy pocos los estudiantes que año a año pueden realizarlo en la Argentina también, entonces a veces es bueno que los estudiantes tengan visiones más allá de la universidad, poder conocer, poder tener otras oportunidades en otro país. Esto ha sido un crecimiento muy grande a nivel personal para mí sobre todo, pero también considero que ha sido una preparación para mi futuro y sobre todo para mi futuro profesional.